Música Muy mal, uno más, de uno más por Dios, bondiola, no puede ser, vamos, último La gente debe estar tirándose del balcón, dele Tiene un amigo mío y me dice, estoy preocupado, tengo que ir al psicólogo ¿Por qué? Y, mi señora está hablando con las plantas, pero escuchame Eso que tiene de malo, es que le habla peste de mí Nada más, gracias, sí, nada más Nos encontramos mañana a las 9 de la noche, otra vez aquí en el show de Video Match Ojalá nos hayan pasado bien, nos encantó el show de Cristian Castro Muy lindo programa, nos divertimos, se acabó